¿Vos eras de los que salías de la escuela y ya se sacaba el guardapolvo? Sí, sí. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan el olor a guardapolvo? Sí, al apresto. ¿Cómo cada situación, cada momento, cada lugar en la vida tiene un olor característico? Sí, es verdad, olor. Mirá, hoy a la mañana también hablamos en un momento de los olores, de los olores de la mañana. Sí. La tarde también tiene sus olores. Tiene otros olores. Sí. Y fíjate, yo me acuerdo, llegar a la casa de mi abuelo, el olor a tuco, el olor a la torta marmorada de mi tía, el olor de las tostadas, el olor del pasto recién cortado, el olor, chicos, el olor del verano. El olor a tierra mojada cuando pasaba el caliente al regador. El regador. El olor, ¿sabés de qué me acuerdo? Yo cuando iba al colegio, de la portera que limpiaba con caroína. A caroína, sí. No, yo con querosé y acerrín. Acerrín, sí. Había un cepillo anchísimo. Ay, sí. Y iba y dejaba toda la cerámica marcada. Me cantaba, lo guardaban abajo del escenario en mi colegio en San José. Baldosones bien ancho. ¿Mi colegio también se llama San José? Ah, yo fui. Ah, el mío también se llama San Martín. Para. No, vos te llamas José. No, José. ¿Vos, Nacho, a qué colegio fuiste de chico? El colegio San Miguel. No, el colegio San Miguel. ¿Qué olor recordás? ¿Qué olor te...? No hay un anécdota, Nacho, para contar el colegio. No, no, por favor. Yo recuerdo cuando era chico, por ejemplo, el olor a colonia pibes. Sí, pibes y cosetería. Viste que, como era bastante accesible, vos cumplías años y te regalaban 14 pibes. O el Paco. O el Paco, en su efecto. La torta frita de mi abuelo. Yo me acuerdo, pará, hablando de perfumes, que mi abuela tenía una colonia. De olores hablamos. Que era la colonia inglesa. Ah, sí, así era. Eso, un frasco así grandote que lo tenía al lado de la bañadera. Claro, y mi abuela usaba una que era la colonia cítrica de Bia Valrosta. La Eno de Pravia. La Eno de Pravia. Claro, famosísimo. Mi vieja usaba la Ambre de Guató. ¡Ambred de Guató! La Siete Brujas. Pero cada situación, cada momento, cada olor, cada aroma. Yo, por ejemplo, les voy a decir algo. Yo debuté siendo muy chico y nunca más voy a olvidar el perfume. De esa primera mujer. El perfume que se había puesto a la chica. Que seguramente se lo había robado a su madre, ¿no? Pero era un perfume de una mujer como un poco más grande. Ella era muy chica como yo también. Porque fue una cita concebida entonces. Nos encontramos ahí. Los dos éramos virgen. ¿En serio? Concebida como la virgen. Y nunca más me olvido. Es más, hasta el día de hoy cuando voy por la calle a algún lado y huele ese perfume, me lleva directamente ese momento. Y lo que es la memoria, lo que es el cerebro y el recuerdo de los aromas. Bueno, chicos, el aroma de la bombucha, de los globitos de agua. Sí, eso sí. Sí, claro. Olor a profiláctico. El profiláctico es más fuerte. Es más fuerte. Y cuando te quedas en la boca no se te va más, aparte. Es más fuerte. Ah, ¿cómo sabe, Branca? Moria Casano. Porque cuando lo abrís, a veces te queda un poquito de sabor. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Claro, como a él no lo abre, claro. ¿Vos sabés qué? Moria está haciendo The Hall ahora. Moria está haciendo The Hall que tiene una ratita, que es Cristóbal. Y Moria dice que ella se pone un perfume dulce porque a la ratita le gusta y le da besitos en el cuello. A vos te gusta la ratita. Santiago del Moro. En pop. En pop. Ciento uno cinco.